La primera vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, rechazó la denuncia periodística sobre una supuesta intervención suya para favorecer con un equipo médico la región de Piura en perjuicio de la población de Abancay. Por su parte, Salud aclaró que el tomógrafo en cuestión ha sido adquirido y que se espera que culmine la construcción del hospital de Abancay para instalarlo.